...de las varietes. Ilusión, magia, fantasía y sobre todo, mucho amor. Tony Rovira y tú sigue con sus varietes, repasando el hoy y el ayer. Así, la magia, el humor, la música, el baile, se dan cita a la vez que repasamos grandes figuras que han pasado por este programa y que también han hecho varietes. Hoy es el turno de Javier Guruchaga, quien siempre se ha mostrado como un artista total, capaz de cantar, actuar y hacer reír a la vez. En varias ocasiones ha visitado el Rincón del Artista y el restaurante Danzarama de Jaime Alboa, gran valedor de las variedades. Las varietes en Tony Rovira y tú tienen otro aire. Corazón, 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 es un desayuno. ¡Venga, vamos todos a los aeros! Corazón, corazón, vamos, vamos a viajar, vamos a viajar, vamos a viajar, vamos, vamos a viajar. De las hermosas historias que les vamos a contar. Aquí, 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 vamos, súbela. Viaje con nosotros y podré encontrar atractivos monstruos que les sumerirán y disfruté.